Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a todas y a todos. Mi nombre es Elias González y pues les agradezco que vuelvan a sintonizar este canal del blog Amanecer, blog de filosofía, mística, espiritualidad, política, psicología y bastantes cosas que vamos aquí comentando entre todas y todos. Bueno, y este video, junto con muchos otros, corresponde a una de las líneas que tenemos aquí en Amanecer, que es un pequeño esfuerzo en donde yo les comparto algunas reseñas o comentarios sobre algunos libros que me han interesado o que voy leyendo y voy trabajando en mi propia cotidianidad, en mis quehaceres profesionales o de activismo y pues en esta ocasión les voy a presentar y voy a compartir con ustedes uno de los libros que quizás en el último, en los últimos meses, en el último año, para mí ha significado de los más, no solamente estimulantes, sino también de los textos con los que más he comulgado, que más, no quiero decir respuestas, pero que más han como encajado en muchas inquietudes que yo tenía y que quizás no podía yo venir con cierta terminología, con ciertos nombres o con cierta narrativa que lograra expresar mucho de lo que yo iba reflexionando. Y me topé con este libro que, bueno, pues ya sin más preámbulos lo presento. Se titula Genealogía del monoteísmo, la religión como dispositivo colonial de Abdenur Prado. Está editado aquí en Editorial ACAL, en una edición bastante linda, bastante bien hecha. Es del 2018, por lo tanto, pues es algo reciente en ese sentido. Y bueno, saludo mucho al autor desde acá, desde México, que él se encuentra en España. Un saludo. También, pues esperamos posiblemente contar contigo para algún diálogo aquí en el blog Amanecer sobre estos temas. Y, pues nada, pues quisiera comenzar, pues diciendo, recapitulando, que es un libro para mí fundamental, ¿no? Y que creo que para quienes nos interesa el ámbito de la religión, la espiritualidad, pero siempre ligada con ámbitos también de la lucha social, sobre todo de corte de colonial. Este es un texto prácticamente obligado, ¿no? Para trabajar. Abdenur Prado es un filósofo, escritor de aquella zona del mundo que le llaman España. Él tiene un pasado de mucha inquietud filosófica, de pensamiento. Se consideraba ateo hasta que a través de la poesía llega al islam. Y de ahí, pues tiene como una experiencia muy fuerte de sentirse pues atraído, que encontraba ahí algo que le estaba llamando. Y, pues asume este camino, que él tiene además una perspectiva pues muy elocuente y al mismo tiempo crítica, pero desde mi interpretación también muy enraizada en la propia tradición, tiene otros textos bastante interesantes, como el islam anterior al islam del 2006, tiene también el lenguaje político del Corán del 2009 y el islam como anarquismo místico del 2010. Todos estos textos, aunque bueno, en lo personal yo no he tenido la oportunidad de leerlos todos, pero lo que he leído, lo que he podido explorar, totalmente recomendables. Pero bueno, ¿de qué va este libro que ahora sí vamos a reseñar? Y más que reseñar, a comentar un poco. Pues bueno, el libro se divide básicamente en dos, bueno, tiene varios capítulos, pero yo podría encontrar dos grandes bloques, por decirlo de esa manera, que de cierto modo están ya representados en el propio título del libro. Lo repito, Genealogía del monoteísmo, la religión como dispositivo colonial. Justamente la primera parte del libro, que es casi casi la mitad, por decirlo así, se va a enfocar justamente en dar cuenta de por qué la religión es un dispositivo colonial. En lo personal, pues esta fue la parte que a mí más me llamó la atención, que más me interesó. Es justo cuando él va desarrollando los argumentos de por qué, es que va a dedicarle ya después la segunda parte a hacer esta genealogía del monoteísmo, entendiendo justamente monoteísmo como una categoría que va a surgir como parte de este dispositivo colonial de la religión para colonizar, vaya la redundancia, muchas tradiciones, entre ellas el islam, él está haciendo una queja directa o una denuncia directa de que el islam no es un monoteísmo y que esto tampoco se significa que entonces sea un politeísmo. Justamente la crítica es ante todas estas nociones monoteístas, politeístas, senoteístas, panteístas y todos los que ustedes quieran, que surgen justamente del dispositivo colonial que es la religión. Para hablar un poquito de esto voy a pincelar algunas ideas básicas de Prado. Ustedes saben, ya han visto los otros vídeos, no se trata aquí de agotar el argumento, sino meramente de animarles con estos comentarios a que vayan directamente al texto, lo conozcan, lo comenten, lo trabajen, lo lean, yo qué sé. Y bueno, de esa manera pues inicio o comienzo a comentar estas ideas. Comienzo diciendo que entonces básicamente pues la tesis de Abdenur Prado en este libro es que la religión surge en un periodo histórico muy preciso de la historia occidental, ¿no? Y que va a fungir como un dispositivo ad hoc, ¿no? Para lo que se va a conocer como la modernidad guión colonialidad, ¿no? Abdenur Prado pertenece, por supuesto, a un pensamiento, o sea, está situado en una, digamos, cruce de distintos caminos en donde podemos encontrar filosofía crítica europea, pues moderna, pues estructuralista, ¿no? Foucault, Derrida, Deleuze, la deconstrucción, pero también está muy enraizado, y de hecho este texto lo plantea bastante bien, de la crítica decolonial, ¿no? Que además tiene, y sería como un tercer ámbito, ¿no? El pensamiento de Abdenur, pues el islam, ¿no? Básicamente el islam. Hay una corriente muy fuerte de pensamiento islámico decolonial donde podemos situar a este autor. Además, bueno, él es poeta y así fue como llegó al islam, ¿no? Pero esto lo digo justamente por esta mención que hice a esta noción de la modernidad colonialidad, que, bueno, aquí aparecen autores clave como puede ser, pues yo qué sé, Mignolo, pueden ser Santiago Castor Gómez, puede ser una serie de autores y de autoras decoloniales en buena medida de América Latina. En su momento citaré, por ejemplo, a Enrique Dussel, ¿no? Pero lo veremos posteriormente. Por ejemplo, o sea, una de las grandes aportaciones que nos brinda aquí Prado es que comienza, pues, problematizando el propio término religión, ¿no? Y nos muestra cómo el término religión tiene varias connotaciones, inclusive en la antigüedad, pero que no va a ser hasta la modernidad colonialidad, o sea, hasta la colonia, hasta el proceso colonial que va a adquirir lo que hoy entendemos como tal, ¿no? Religión va a significar desde el famoso religare, ¿no? Que esta es como la definición etimológica más común, pero justamente no va a ser la primera, ¿no? En realidad existen por lo menos dos significantes anteriores, según nos cuenta Prado, que en eso también, por ejemplo, otro autor Giorgio Gamben va a estar de acuerdo con eso, ¿no? Por ejemplo, leer religare como releyere, ¿no? Religión como releyere, que sería releer, más en un sentido de temor o escrúpulo, ¿no? La religión sería más bien un sentimiento, una experiencia que conmueve, ¿no? Ante el misterio, por llamarlo de esa manera, que también son términos problemáticos, pero vaya, ¿no? Ante esta experiencia profunda. Pero también, por ejemplo, está, digamos, esto se va transformando, ¿no? No es la primera, no es la única significación o significado que se quedó el término religión. Aparece también, la religión, ¿no? Como justamente ya esta pertenencia, ¿no? A un grupo, a una, pues sí, a lo que conocemos como un grupo religioso, ¿no? Pero todo va a cambiar, digamos, va a haber un par de aguas muy fuerte con el cristianismo, ¿no? Porque el cristianismo no solamente llega a redefinir todo lo que es la religión, sino que viene justamente a instituir lo que sería la vera religión, ¿no? La religión verdadera, y que entonces es que la noción de religión como religar va a tomar su auge pleno, ¿no? Porque desde una caricaturización del cristianismo, porque aquí el propio Ardenur asume, ¿no? Que lo que está haciéndose una crítica histórica de cierta narrativa y de ciertas consecuencias de ciertas domas cristianos, no por ello está criticando directamente a quienes se asumen o caminan esta espiritualidad o este proceso, ¿no? Palabras como espiritualidad y mística también van a ser criticadas por Abdenur como parte del proceso de la religión como este dispositivo colonial. Pero regresando al asunto de la palabra religión, es en el cristianismo donde se pone sobre la mesa de una manera más fuerte que la religión es religarse, porque justamente hay una quiebra, hay una caída, ¿no? En la narrativa cristiana hay una caída y justamente es la venida de Cristo la que viene a religarnos, ¿no? Con su muerte y con su resurrección y abre la posibilidad justamente de plantearse una religación con lo divino porque justamente va a estar presuponiendo un desligamiento anterior. Esto es bastante problemático, pero lo que va a surgir aquí es la posibilidad de crear un criterio entre lo que sería un verdadero camino religioso en el sentido de que realmente religa con la divinidad o con Dios y un inauténtico o un falso camino, ¿no? Y así es como se crea esta dicotomía donde básicamente la única religión verdadera será la cristiana y todas las demás pues serán falsas religiones, ¿no? Cosa que pues por supuesto no es monopolio del cristianismo, también existe exclusivismo en otras tradiciones, pero por lo menos en lo que consta en la tradición o en la perspectiva occidental esto va a referirse justamente al gran quiebre. Sin embargo, esto va a evolucionar, ¿no? Y tarde o temprano cuando llega justamente la época, por decirlo así, ya de la colonia, ¿no? Justamente el llamado descubrimiento de América y de otras partes del mundo, todo esto se va a transformar y se va a utilizar la religión justo como un mecanismo de colonización. Y es que aquí, por ejemplo, Prado va a dialogar con Enrique Dussel, ¿no? Quien ya cité a continuación. Dussel, un autor argentino radicado en México y uno de los grandes referentes del pensamiento de colonial, ¿no? Criticado y a mí en lo personal también no soy muy fan de su pensamiento, pero sin duda tiene aportaciones que lo hacen un referente en esta situación. Y uno de los grandes argumentos de Dussel es que al ego cogito, al famoso ego cogito cartesiano, le precedió o lo sustenta un ego conquiro, ¿no? Un ego conquistador, un yo conquistador, porque claro que está refiriéndose Dussel que a la modernidad la sostiene la colonia. Por eso se habla, ¿no? Del pensamiento de colonial, de una modernidad colonialidad, porque justamente no pudo, digamos, las condiciones de posibilidad de la modernidad es la colonialidad. Pero aquí Prado propone ir un paso más atrás y asumir que hay que agregar a la ecuación como un elemento primordial, incluso que precede al propio, no solamente ego cogito, sino incluso al ego conquiro, habría que sumar el ego evangelizador, ¿no? En este sentido, de que, y aquí abro cita, el primer y más poderoso instrumento de dominio es la propia palabra religión. Cierro cita de Abdenur. ¿Por qué sería, digamos, este asunto, no? O sea, estaríamos entonces hablando de algo así como una invención de la religión. O sea, la religión no como algo que ha existido desde siempre, que es justamente lo que se va a proponer o lo que se va a poner de antemano, se va a presuponer de antemano en la famosa historia de las religiones o en los estudios de la religión. La religión como un invariante humano, como algo que está allí desde siempre y que no tiene su historia y que más bien es como una nota constitutiva de la humanidad. Prado más bien nos va a proponer entenderla como una invención, una invención históricamente muy bien situada y que además juega un papel muy claro y muy preciso en un mecanismo, ¿no? Que es la colonia. ¿Cómo serían los pasos mediante los cuales va a operar este principio de la religión como dispositivo colonial? Bueno, pues primero se crea la categoría religión. Después se aplica a todas las culturas para determinar en qué consiste la religión de cada cultura porque se presupone que la religión es un elemento universal a toda la especie humana y por lo tanto estaría presente en todas las culturas y sólo bastaría determinar qué elementos de cada cultura es religión. El tercer momento sería entonces dar según los datos recogidos de cada una de las culturas y así es como nace la antropología, la etnología y etcétera, se va a poder clasificar estas religiones diversas en distintas especies y subespecies, ¿no? Lo que se llaman las tipologías, que ya sería un cuarto paso, ¿no? Las tipologías de las religiones, que ha habido muchas, le llaman las religiones abrámicas, las religiones monoteístas, politeístas, pero así es como se van creando, ¿no? La mera noción Oriente-Occidente, pues es una invención claramente colonial. Un quinto paso, pues es que se comparan todas estas supuestas tipologías religiosas. El sexto paso se explican las relaciones entre ellas, cómo se van relacionando y creando entre sí. Y el séptimo paso es que, ¿cuál sería el papel de la religión en la historia humana? Estos son los pasos que Abdenur nos va a presentar, pero vamos diciéndolo, por ejemplo, de otra manera, ¿no? Imagínense ustedes, ¿no? Aquel tiempo de la colonia, que seguimos bastante presentes en ese ámbito, se llega a una comunidad, una comunidad que no es europea, donde no existe la terminología o el concepto de la religión. Se llega y se le dice a los locales que tienen una cosa que se llama religión, que ciertos momentos de su vida, ciertas prácticas que ellas y ellos realizan en su cotidianidad, tiene un nombre y que ese nombre es la religión. Y que además eso es universal y que existen muchos tipos diferentes de religiones. Que su religión no es la única, ni siquiera la más importante, ni siquiera la más compleja, la más rica, ni siquiera la más eficiente para los fines que ellos utilizan sus rituales. Y por lo tanto, paulatinamente se llega a que ni siquiera es la religión verdadera. Que de hecho, la religión verdadera es otra. Es otra que es justo la de ellos, las personas que están diciendo y hablando de la religión. Pero además pasa el tiempo y les dice que en tanto que las religiones son muchas, puedes elegir tu religión. ¿Por qué no elegir la verdadera, pero peor aún? O mejor aún, ¿por qué no elegir no tener religión? Porque justamente estamos hablando de la religión como un mecanismo colonial de la modernidad. Porque ya paulatinamente se va a llegar a que la mejor religión es no tener religión, la religión de la secularización. Este es más o menos como el proceso, la invención de la religión, como este momento en que los colonizadores llegan y se ponen estos anteojos o traen esos anteojos de la colonización de Europa y demás, llegan y dicen esto es una religión y eso ya tiene un montón de significados y tiene un montón de consecuencias concretas materiales en la vida de las personas. Yo pensé inmediatamente al leer esto y al reflexionar al respecto en otro ejemplo muy característico. Cuando el presidente Truman, si no me equivoco, en 1949, puede estar mal el dato, el primero de enero de 1949, sube al poder en los Estados Unidos de Norteamérica, él se pronuncia un discurso bastante, digamos, propio de la época y que quisiera buscar justamente, sí, fíjense, que Truman, perdón, el 20 de enero de 1949, que Truman va a tomar la presidencia de Estados Unidos, dice en su discurso, cito, debemos emprender un nuevo programa audaz que permita que los beneficios de nuestros avances científicos y nuestro progreso industrial sirvan para la mejoría y el crecimiento de las áreas subdesarrolladas. Cierro cita. Después del 20 de enero de ese año de 1949, millones de personas, tres cuartas partes del mundo o del, sí, pues del planeta, se despertaron con una nueva etiqueta sobre su frente, con la etiqueta de ser subdesarrollados. El día anterior, el 19 de enero, ellos no eran subdesarrollados, era un término que no existía, era un término que podía, digamos, lingüísticamente pronunciarse, pero que no era una categoría para definir a nadie. Cuando Truman lo pronuncia y crea la noción del subdesarrollo, la mayoría de la población mundial se convierte en subdesarrollado y eso es lo que permitió, como un dispositivo, la nueva, el neocolonialismo norteamericano de entonces ir al mundo y propagar el nuevo American Way of Life, sus nuevas promesas, su noción de desarrollo y de la buena vida, ¿no? Y eso ya sabemos que viene junto con pegado con la destrucción de los ámbitos propios, sus tradiciones, los lenguajes, los modos propios de vida, ¿no? Aquí en México, por decirles algo, otro ejemplo concreto, si ustedes van a Yucatán, a las poblaciones mayas, a algunas poblaciones mayas, viven pues con suelo de tierra, con suelo de lugar, ¿no? No tiene cemento ni nada por el estilo. Eso, pues claro, se considerará por las nociones del desarrollo moderno como subdesarrollo. Entonces llegarán los proyectos humanistas, beneficiarios, solidarios, altruistas, de gente extranjera o de propios extranjeros que totalmente ajenos a la realidad, o sea, que viven en México, es decir, mexicanas y mexicanos que viven pero que totalmente ajenas y ajenos a estas situaciones y pues ayudan, entre comillas, poniendo suelos de cemento, de concreto. ¿Qué sucede? Bueno, esta gente ya no puede dormir en estas casas porque tiene que dormir en hamacas afuera de sus casas porque el calor es simplemente inaguantable. ¿No? El piso de tierra sostenía un clima vivible, ¿no? Soportable dentro de las casas en un calor que se vuelve cada vez peor en la zona de la península de Yucatán, pero que al tener piso de concreto simplemente el calor aumenta exponencialmente y se vuelve imposible vivir en esas construcciones. Lo mismo sucedía exactamente con la palabra religión, algo que era totalmente inexistente, que de pronto una comunidad, un pueblo, una ciudad entera, ajena a las nociones coloniales europeas, pues no vivían bajo ese régimen de la religión. Llegan los colonizadores y dicen, ustedes tienen religión, ¿no? Ustedes son personas religiosas y eso lo convierten, ¿no? Por utilizar esta palabra, lo hipostasian, lo vuelven una realidad mediante la cual pueden manipular o pueden mover. Y esto no es necesariamente por ser, no es una cuestión meramente moral, ¿no? De ser buenos o malos tipos. Se trata de un proceso cultural, ¿no? Muy arraigado en toda la tradición, pues, colonial evangelizadora, ¿no? Occidental, que va justamente a tener uno de sus grandes pilares en el dispositivo de la religión. La segunda mitad del libro, o sea, porque, bueno, entonces así es como nacen estas famosas ciencias de la religión, que comiencen a estudiar este fenómeno, etcétera, etcétera, y van creando categorías. Una de las grandes categorías que van a crear va a ser la categoría de monoteísmo, con el cual van a encajonar una serie de tradiciones o de grupos o de seres humanos, de ideas, de escuelas, de escritos, de textos. Los van a catalogar como monoteístas, así como en su momento también se catalogaron otros de politeístas, etcétera, ¿no? Animistas. Y la segunda mitad del libro nos va a presentar justamente, Abdenur Prado, el proceso mediante el pensamiento occidental en algunos autores de occidente, ¿no? Entre los que pueden destacar, por ejemplo, el mismo Hume, Schelling, Freud, Sloterdijk, incluso Heidegger, ¿no? Bueno, cómo se fue, digamos, planteando esta noción del monoteísmo. Pero bueno, este es justamente como la, una de las, sería la segunda parte, y con esto pues quisiera yo terminar esta reseña, este comentario, para no, digamos, mi intención, como les decía, no es ahorrarles la lectura del libro, sino justamente todo lo contrario. Entonces, de mi parte sería todo hasta ahora. Muchísimas gracias. Les invito a que se suscriban al canal de YouTube. Si les gustó este video, lo compartan, nos dejen sus comentarios para poder dialogar con ustedes, discutir estas temáticas. También que nos sigan en Instagram y le den like a nuestro Facebook de Blog Amanecer. Muchísimas gracias, saludos y bendiciones.